Capítulo 31 Los ojos de Naruto se abrieron lentamente mientras se despertaba de su sueño por el paso del tiempo. Todavía estaba oscuro, pero siempre lo estaba. El lugar en el que él y Gaara habían elegido para hacer su hogar carecía de iluminación y la luz del sol no podía llegar. Eso fue porque su vivienda actual estaba bajo tierra. En las dos semanas que habían pasado desde su llegada a Uzushio Gakure, la pareja había descubierto varias cosas. Primero que nada, habían descubierto el verdadero alcance del área de Uzushio. Según Gaara, quien aparentemente había dado una vuelta por toda la ciudad durante una de sus noches de insomnio, tenía 8 millas de largo y 6 millas de ancho, con un área total de 48 millas. Era un asentamiento grande y, salvo por algunos animales pequeños esparcidos por todas partes, estaban solos. Lo segundo que encontraron fue que la enorme biblioteca tenía una especie de sótano. Sin embargo, sótano probablemente no era el término correcto. Era mucho más una cámara pequeña y oculta. Claramente había sido vivido en un momento, muy probablemente por un bibliotecario. Estaba equipado con una cama de tamaño decente, una mesa y varios faroles viejos que ya no funcionaban. En general, todavía parecía habitable, y dado que los distritos residenciales a ambos lados del río estaban en su mayoría destruidos, había sido su mejor opción. En total, habían dormido en la habitación subterránea 9 de sus 14 días en Uzucio. La cama era bastante cómoda a pesar de su larga retirada de uso, y la cámara en sí era bastante cálida en comparación con el aire frío de diciembre sobre el suelo. El único problema recurrente fue la falta de luz. Por lo general, pasaban sus días explorando el pueblo de arriba y se retiraban a la biblioteca cuando se ponía el sol, pero despertarse en el momento adecuado era prácticamente imposible. Dormir una hora era lo mismo que dormir 12 cuando no tenías luz para decirte qué hora era. En este momento, Naruto estaba contemplando este tema. Se acababa de despertar y se sentía bastante descansado, pero no había forma real de saber si había llegado la mañana más que ascender a la superficie. Hacerlo probablemente le costaría su capacidad de volver a dormir si todavía estaba oscuro. También hubo otro predicamento. Gaara todavía estaba muy dormido, y ella inconscientemente se había pegado a su espalda mientras dormían. Efectivamente, estaba siendo mochilero. Gaara se había unido a él en el sueño 7 de las 9 noches que habían permanecido bajo tierra, y cada vez había producido su propia posición extraña al despertar. Naruto siempre era el primero en despertar, y lo había hecho con Gaara envuelto en él de varias maneras. La primera noche, había vuelto en sí con su compañera pelirroja completamente pegada a él con sus brazos alrededor de su cuello y sus piernas enganchadas alrededor de las suyas. Varias otras veces, simplemente se había puesto encima de él en medio de la noche. Ella era increíblemente móvil mientras dormía cuando estaba desenfrenada. La rupia lo encontró adorable en su mayor parte, lo que lo hizo más positivo que negativo. Sin embargo, a partir de ahora era algo molesto. La niña necesitaba dormir más que casi cualquier otra persona, y es casi seguro que si la despertaba, la despertaría. Si despertara, seguramente insistiría en seguirlo hasta la puesta del sol. A pesar de que era una compañera amable y cariñosa, también era muy protectora y posesiva. Casi nunca dejaba a Naruto fuera de su vista si podía evitarlo. Fue reconfortante e inquietante a la vez. Me acostumbré a ella, si fuera tú. No va a cambiar. Una voz sonó desde el fondo de la mente de Naruto mientras reflexionaba sobre Gaara y sus hábitos. El rostro del Hinchuriki se arrugó en descontento ante el sonido de la voz de su demonio. Deja de leer mi mente. Se envejece muy rápido. Gruñó al enorme zorro. Como era de esperar, la respuesta que recibió fue una risa burlona. Condescendiente como siempre, la bestia se tomó su tiempo para responder. Mi punto es el siguiente. Estás atrapado. Si alguna vez empiezas a tener dudas sobre esa chica, no creas que puedes simplemente alejarte. Esta es tu vida ahora. Ella es tu vida ahora. He visto tipos como ella antes. No dejan ir lo que consideran suyo fácilmente. La mayoría de las veces, en absoluto. Él dijo. Naruto se burló del ser oscuro. ¿Qué sabes de la gente? Todo lo que haces es destruirlos. Preguntó sarcásticamente. Entonces pudo sentir al demonio cambiando dentro de su mente. Soy un antiguo ser, mi ingenuo abuque. He habitado en innumerables personas a lo largo de las edades y he vagado por todo el mundo. Conozco bien a la raza humana y he conversado con un sinnúmero de simios. Ella es de una clase específica. Creo que la palabra correcta sería parásito. Uno que se aferra y drena. Él dijo. Naruto frunció el ceño y trató de alejar al ser oscuro sin éxito. ¿Por qué todo el mundo dice ese tipo de cosas? Quiero decir, claro, ha cometido errores y ha hecho cosas horribles, pero, mira cómo ha estado últimamente. Ella es solo una chica solitaria. Replicó el hinchuriki. El zorro suspiró audiblemente. Entiendo que usted no es el cuchillo más afilado en el cajón, pero no se puede posiblemente ser tan ciego. ¿Ha notado que su misericordia se extiende literalmente a tres personas? Esos eres tú y sus hermanos. Es muy posible que los dos últimos hayan enfrentado la peor parte de su locura antes, por lo que puede ser el único verdadero destinatario. Respondió con cansancio. El antiguo gen en hoja frunció el ceño. ¿A qué quieres llegar? Deja de ser tan impreciso sobre esto. Preguntó, sonando bastante desconcertado por las implicaciones del punto del demonio. Voy a responder a su pregunta con otra pregunta. Si la moral de una persona solo se muestra cuando conviene a sus deseos, ¿su moral no existe realmente en absoluto? Ha sido bastante transparente sobre lo que siente por la vida humana. Prácticamente no significa nada para ella. Tú solo estás en sus buenas gracias. Dijo el zorro, esperando una respuesta ardiente de su contenedor. Para su sorpresa, no llegó tal cosa. Cuando no fue así, llenó el silencio. Es todo depende de ti, en el final. Siento lo mismo por la gente que ella, pero sé que tú no. No diré mucho, pero pronto tendrás la oportunidad de elegir. El empujón viene a empujar, recordarás quién es ella sin ti para saciarla. Dijo antes de desaparecer en las profundidades más profundas de la mente de Naruto. Durante varios minutos, el rubio se quedó quieto con el cuerpo de Gaara pegado a su espalda. Por más que intentara negarlo, sabía muy bien que el pelirrojo era un criminal. Sabía que ella era una asesina. Y sin embargo, la amaba. Una pequeña parte de sí mismo lo detestaba, pero ese odio a sí mismo todavía estaba anulado por su afecto por la pequeña niña que había conocido en el bosque. Había llegado a conocerla, había aprendido a comprenderla y, al final, se había acostado con ella. Había sido tumultuoso y sangriento, pero ella se lo había ganado. No hubo duda de sus sentimientos. Fueron perfectamente claros. Ya no tiene sentido preocuparse por lo que ha hecho. Hice esta cama, así que voy a dormir en ella. Se lo juró a sí mismo Yaga Ara. Ante esto, se dio la vuelta y miró a su amante. Luego se inclinó hacia adelante y besó suavemente sus labios. Cuando se apartó ligeramente, vio que sus ojos se abrían en la oscuridad. ¿Es hora de despertar? Preguntó ella con una mirada somnolienta y entrecerrada. Naruto se encogió de hombros ante la pregunta. Ni idea. No puedo decir qué hora es aquí abajo. Respondió. Gaara luego entrelazó sus manos detrás de su espalda y juntó sus cuerpos. Ahora estaba aplastada contra él bajo las sábanas con su rostro, flotando a centímetros del de él. En ese caso, quedémonos así. Ahora, bésame hasta que me desmaye de nuevo. Ella dijo. Antes de que Naruto pudiera aceptar o rechazar, el pelirrojo se tapó la boca con la suya. A pesar de que era suave y gentil con él en general, era una besadora dominante. Incluso medio dormido. Esta es tu vida ahora. Ella es tu vida ahora. Las palabras del zorro resonaron con fuerza en la mente de Naruto mientras Gaara se complacía en sus labios. Esto era con lo que se despertaría y se quedaría dormido por el resto de su vida. El sabor de la sangre. Un recordatorio siempre presente de quién era exactamente esta chica tan dulce. Un chequeo diario. Muy pronto, Gaara retiró desordenadamente sus labios de los de él y los limpió con su muñeca. Tan adictivo, murmuró antes de cerrar los ojos y comenzar a respirar de manera uniforme. Mientras la veía perder el conocimiento, Naruto tomó una decisión. Disfrutaba el sabor de la sangre. Nunca iba a ser suficiente, Sasuke. El agarre de Gaara en su garganta luego se apretó, ejerciendo una tremenda presión en su tráquea mientras colgaba sobre el borde de la pendiente. Su rostro estaba manchado de sangre, le dolía el cuerpo y estaba completamente exhausto. No le quedaba nada. El final estaba cerca y no se podía hacer nada más para evitarlo. Nada que decir. No estoy seguro de si estar decepcionado o eufórico. Por muy irritante que seas, no soy tan cruel como para no dejarte tener unas últimas palabras. La chica demoníaca se burló de él. Sasuke apretó los dientes y abrió la boca para responder, pero descubrió que no podía hacer más que soltar gemidos ahogados. Ante esto, Gaara le dio una sonrisa enfermizamente dulce e inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Qué fue eso? No pude escucharte. Preguntó burlonamente. El uchiha le dio una mirada de odio mientras admiraba su obra. Entonces, sintió que su dominio sobre su cuello se aflojaba un poco. Oh, ¿necesitas respirar? Muy bien. Toma tanto aire como quieras. Dijo antes de soltarlo y dejarlo caer en picado. Mientras chocaba contra la superficie sólida sin piedad debajo de él, los ojos de Sasuke permanecieron pegados a Gaara. Por un breve momento, lo entendió. Una vez le habían dicho que el mal se presentaba en muchas formas, y esa era una lección que había aprendido de la manera más difícil la noche de la masacre, pero ahora esa enseñanza había vuelto a perseguirlo. Primero, había perdido a su familia por eso. Ahora, estaba perdiendo a su único amigo. Con ese pensamiento oscuro, su espalda golpeó el suelo. Sasuke se despertó de golpe y se sentó derecho. Estaba sudando frío y juró que podía sentir sus manos ensangrentadas en su garganta. Su corazón latía a un ritmo horrible, temblaba un poco y, sobre todo, estaba conmocionado mentalmente. Las pesadillas eran un lugar común para él. Lo habían atormentado desde una edad temprana que precedió a la masacre de su clan. Pero esto había sido horrible. Los sueños tendían a rebotar en él, ya que por lo general no tenían un significado real y eran temáticamente aleatorios. Desafortunadamente, esta pesadilla más reciente había sido todo menos fuera de tema. Había sido vívidamente realista. Cada apretón en su cuello, cada gota de sangre que corría por su rostro, todo se había sentido tan intensamente real. Con un profundo suspiro, Sasuke se quitó la manta y salió de su tienda. Afuera todavía estaba oscuro y el aire estaba muy frío. Se acercaba el invierno, y se acercaba rápidamente. Aún quedaban catorce días entre el inevitable enfrentamiento entre él, Neji y la pareja de Hinchuriki, y para ese momento seguramente habría nieve en el suelo. Era apropiado que un encuentro tan potencialmente negativo tuviera lugar en el frío. A pesar de todo lo que había potencial para una resolución, las posibilidades de que todo saliera horriblemente mal eran significativas. Varias cosas tenían que salir perfectamente para que la misión fuera un éxito. Más importante aún, Gaara necesitaba ser reprimido, pero no asesinado. La tarea de vencerla en combate estaba a su alcance, o al menos eso creía Sasuke. Ella era más poderosa que él, pero era susceptible a trucos bastante básicos. Era inteligente cuando se le había dado suficiente tiempo para adaptarse, pero tendía a tomar bastante tiempo para encontrar una forma de solucionar un problema. El problema era que cualquier error por parte de Luchia podría costarle la vida. Necesitaba caminar sobre una delgada línea, y necesitaba caminar perfectamente. Permitir que la lucha se convierta en un caos sería un suicidio. Necesitaría aliciarla en lugar de matarla. La muerte de Gaara sería desastrosa para la misión. Con ella fuera, probablemente Naruto se volvería imposible de convencer, y era demasiado fuerte para obligarse a rendirse. Fue un problema difícil. Gaara era vencible, pero solo con una ejecución perfecta, y Naruto era completamente imparable para él o para Neji. Sasuke sonrió. Hubiera sido infinitamente más simple simplemente enviar a Guyoka casi tras ellos, pero hacerlo hubiera sido una mala apariencia. Al público probablemente no le importaría si Naruto regresara cubierto de su propia sangre, pero se revelarían si viera a Gaara golpeado. La mayoría de la gente probablemente no estaba prestando suficiente atención para saber que el monstruo que luchaba contra Naruto era en realidad ella. Sasuke pensó para sí mismo. Luego dejó escapar una risa baja y corta. La gente es tan superficial. La única razón por la que incluso estarían enojados por eso es porque ella es linda y baja. Bueno, eso, y realmente no saben quién o qué es ella. Los informes nunca se referían a ella por su nombre o realmente por su apariencia. Solo como un enemigo Hinchuriki. No tienen ni idea. Reflexionó. Fue triste, pero cierto. La percepción era la realidad y Naruto se percibía como un problema. La única razón por la que nos enviaron es porque podrían etiquetarlo como un triunfo de amistad y camaradería. Naruto y yo estamos en el mismo equipo es de conocimiento común. Sasuke pensó para sí mismo. Luego se estremeció levemente cuando un viento sopló por el terreno. Realmente deberías estar durmiendo, ¿sabes? El Uchiha miró hacia atrás sobre su hombro para ver a Neji emergiendo de la solapa de su propia tienda. El Yuga se acercó lentamente al lado de su compañero y miró hacia el mismo horizonte oscuro. Podía escucharte agitándote mientras dormías. ¿Terrores nocturnos, supongo? Preguntó Neji, ganándose un asentimiento tardío y reacio de Sasuke. Siempre lo es. Sin embargo, normalmente puedo dormir con ellos. Este último era demasiado real para que pudiera volver a dormir. Explicó estoicamente. El Yuga le lanzó una mirada de complicidad. Déjame adivinar, tuvo algo que ver con lo que está por venir y cómo puede salir horriblemente mal. Preguntó. El Uchiha arqueó una ceja. Me suena como si estuvieras hablando por experiencia personal. ¿Verdad? Preguntó con curiosidad. Neji mantuvo su silencio brevemente, pero pronto dio una respuesta. Probablemente sobre diferentes aspectos, pero sí. Personalmente, he estado luchando con los sueños de lo que sucederá cuando inevitablemente regrese a casa con noticias de mi inminente pérdida. Las cosas mejoraron un poco para mí después de que Naruto y yo peleamos, pero Yashi-sama está sigue siendo un hombre tremendamente duro. Él admitió. Sasuke se estremeció ante lo que Neji estaba sugiriendo. Yashi-yuga era infamemente orgulloso y taciturno. Enfrentar el castigo de su mano sería un infierno. Eso, suena duro. No sé cómo sería eso, pero supongo que probablemente no sea divertido. Sasuke dijo incómodo. El yuga se encogió de hombros. Me he acostumbrado a eso. Detesto muchas cosas de mi vida, así que se mezcla en cierto punto. ¿De qué han sido tus sueños? Preguntó, cambiando de tema suavemente en el proceso. Sigo soñando con Gaara. Acerca de lo que podría hacer a mí. Me siento preparado para ella, pero, todavía no puedo sacudir la sensación de que estoy no. Dijo honestamente. Neji se metió las manos en los bolsillos para protegerse del viento. ¿Le tienes miedo? Ciertamente no te culpo. Lo que te hizo la última vez fue horrible. Tienes todo el derecho a tener miedo. Preguntó. Las manos de Lucia se cerraron en puños y se apretaron hasta el punto de entumecimiento. Es más que eso. Mentiría si dijera que enfrentarla de nuevo no me pone nerviosa, pero también estoy cada vez menos seguro de lo que realmente estoy luchando. Él dijo. Ante sus palabras, un repentino rayo de sol atravesó el horizonte. El sol estaba saliendo. He tenido ese sentimiento de ti durante bastante tiempo. Tal vez me estoy saliendo de la línea al decir esto, pero siento que estás más interesado en castigar a Gaara que en recuperar a Naruto. Dijo Neji. Sasuke no respondió. En cambio, simplemente se quedó en silencio. Estaba luchando dentro, de sí mismo. Después de un tiempo, el yuga suspiró. ¿Por qué quieres luchar? ¿Qué es lo que sientes que es lo correcto? Preguntó. Sasuke lo miró por el rabillo del ojo y luego protegió su visión de los rayos del sol recién salido. No puedo dejar de lado lo que he visto en ella. Es un lobo con piel de oveja. Se lo comerá vivo. No puedo dejar que eso suceda. Quiero deshacerme de ella, pero puedo te. Odio esto. Lo odio tanto. Él dijo. Neji le puso una mano en el hombro. No puedo decir que me preocupe tanto a nivel personal, pero entiendo cómo se siente. No tengo una solución para su problema, pero tengo una sugerencia. ¿Deberíamos ser golpeados y despedidos? Con las manos vacías, déjalo ir. Olvídate de ellos. Él dijo. Luego quitó su mano del hombro de Sasuke y regresó a las tiendas. Dejemos el estrés para el momento de la verdad. Esa tensión podría servirnos bien. Dijo mientras comenzaba a empacar su refugio. Aunque le tomó varios minutos, Sasuke finalmente hizo lo mismo. Los chicos corrieron en silencio durante el resto del día. ¡Suscríbete al canal!